¿Dónde jugará Devante Adams? Esa parece ser la pregunta que se hacen todos los equipos de la NFL, sobre todos los que se creen contendientes esta temporada. Queda claro que la relación entre el receptor superestrella y las Vegas Raiders está completamente deshecha, algo que ya había iniciado la temporada pasada y que las lesiones terminaron de agravar. Pero no solo las lesiones de Devante Adams, sino los problemas en la posición de coreback. Porque recordemos, Devante Adams pasa de los Packers a los Raiders para jugar con su mariscal de campo colegial, Derek Carr. Al año, Derek Carr es cortado del equipo y esto deja a Devante Adams con nueva extensión con el equipo, bastante frustrado. Yo no veo a Devante Adams quedarse con los Raiders, no lo veo jugando un solo snap más con Las Vegas. Así que, ¿dónde jugará Devante Adams? La gran pregunta, y ahí les van cinco candidatos clarísimos según Los Momios en Las Vegas. Número 5. Kansas City Chiefs. Y no es sorprender, los Kansas City Chiefs son un rival divisional, son contendientes, se les acaba de lastimar el receptor de Rasheed Rice y Devante Adams te puede producir tanto como receptor externo como en el slot. Estaría emparejado con un coreback de altísimo calibre llamado Patrick Mahomes. Sin embargo, los Kansas City Chiefs no se distinguen por pagarle mucho dinero a los receptores abiertos. Recordemos, Derek Hill por algo sale del equipo y llega a los Miami Dolphins. Y por otro lado, no veo realmente a Devante Adams con la disposición de jugar con un rival divisional que sabemos para Las Vegas Raiders, sus jugadores y sus aficionados. Es un acérrimo rival. Un némesis incluso. Entonces, por simple principio emocional, integridad moral de Devante Adams, no veo que este movimiento vaya a suceder. A pesar de que son los quintos favoritos para firmarlo con más 1,200 de ganancia en caso de que aciertes. Esta apuesta para mí es una apuesta perdedora. Entonces, pasamos a los Dallas Cowboys. La opción número 4. Y aquí empieza a cobrar un poco más de sentido la situación, porque Cowboys ciertamente tendría una gran dupla de receptores. City Lamb de un lado, Devante Adams del otro. Y rimaría, se parecería a lo que en algún momento tuvieron con Amari Cooper como número 1 y con City Lamb como número 2. La realidad es que esos días ya quedaron bastante, bastante atrás. Y aunque sí es una necesidad importante receptor, no es la necesidad más grande que tienen. Primero está línea ofensiva. Sobre todo está línea defensiva. Y sí, entiendo que se lastima Brandon Cooks y que no jugará en esta semana 5. Pero no necesariamente va a ser por alguien del calibre y del costo, tanto financiero como de PICS, como lo es Devante Adams. Si a esto le agregamos que Jerry Jones, el dueño, GM, porrista, médico, vocero, etcétera, el todólogo del equipo, asegura que no había dinero para pagarle a Derek Henry, que costaría bastante menos que el mismo Devante Adams, quien está cobrando un millón más o menos por partido. No parece haber ni la voluntad ni los recursos en estos momentos para que Dallas firme a Devante Adams. Aunque es tentador esa apuesta y aunque es un equipo popular, más 800 de ganancias. Si Devante Adams firma con los Dallas Cowboys, también me parece una apuesta perdedora. Llegamos así al tercer equipo en los momios y son los Pittsburgh Steelers y han estado relacionados, vinculados a Devante Adams desde hace bastante, bastante rato. Pero no solo a Devante Adams, a Tee Higgins de los Cincinnati Bengals, a Brandon Ayuk con los San Francisco 49ers. ¿Recuerdan todos esos rumores del offseason? Pues bueno, Devante Adams finalmente está disponible. Aquí es un momio de más 450. Es una ofensiva que está mejorando, pero que no ha llegado a un punto dulce de perfección. Que tiene un Justin Fields con mucha movilidad, buen juego terrestre con a G. Harris. En algún momento sanará a Jalen Warren y hasta Cordero Patterson. Y también bastantes problemas todavía en la posición de línea ofensiva. Sabemos que la defensa de los Pittsburgh Steelers es de campeonato. Sabemos que el head coach Mike Tomlin es el tipo de coach que se gana a los jugadores. Y entonces puedo ver a Mike Tomlin levantando el teléfono y convenciendo a Devante Adams de que suena al equipo. Tendrían entonces una dupla con Devante Adams de número uno. George Pickens de número dos. Y creo que quedaría Calvin Austin tercero como ese receptor número tres de slot. En lo que Roman Wilson, el novato de Michigan, se adapta a este esquema. Le sumas a Pat Faramud de ala cerrada por un lado. Le metes a Darnell Washington, ese gigantón tan talentoso, bloqueando y atrapando pases como Tyree en número dos. A mí me intriga bastante esta idea, damas y caballeros. Entiendo que no sean los Steelers los favoritos para firmar a Devante Adams, pero más 450. Si ustedes sienten que Devante Adams encajaría bien en este equipo de los Steelers, como yo, me parece una apuesta bastante más razonable que las últimas dos. Pasamos entonces al segundo equipo. Los Santos de Nuevo Orleans. Y cómo no, Derek Carr, Devante Adams, volverse a reunir con su quarterback de Fresno State. Ese era el plan en las Vegas Raiders si les duró solamente un año. ¿Por qué no pensar que Devante Adams force su salida de los Raiders para reunirse con su quarterback colegial? Los Santos de Nuevo Orleans han mostrado potencial en ofensiva semana uno, semana dos. Brand se han frustrado, han tropezado en semana tres y semana cuatro. Sí, tienen a Chris Olave, receptor número uno. Tienen a Alvin Kamara, corredor superpoderoso. A Rashid Shahid como amenaza profunda. ¿Qué más? No hay mucha versatilidad, no hay mucha variedad en el ataque de los Saints. Parece estar funcionando, pero si tú le metes un Devante Adams a ese sistema, creo que ahí sí se revoluciona la ofensiva. Por eso vemos a los Santos de Nuevo Orleans como el segundo favorito para firmar a Devante Adams con más 300. Y el simple hecho de que Derek Carr esté en este equipo, el simple hecho de que tengan un récord 2-2 y que estén dispuestos a buscar, a ser contendientes, a ganar la división y a pelear por un lugar importante de playoffs, me hace pensar que Devante Adams a los Saints no es una idea descabellada y que es más probable que llegue a los Santos a que llegue a los Pittsburgh Steelers. Más 300 de ganancia si deciden apostar a que Devante Adams llega a Nuevo Orleans. Y así llegamos al equipo favorito y este ya lo conocían damas y caballeros, los Jets de Nueva York. Aaron Rodgers, su quarterback histórico, legendario en los Green Bay Packers, que en estos momentos tiene muchos problemas en la ofensiva de los Jets. No encuentra conectar con Garrett Wilson. Chris Hall, el corredor titular, no está siendo tan eficiente. Hay problemas con la línea ofensiva, no están entendiendo la cadencia, los conteos duros que hace Aaron Rodgers en estos momentos. Y poco a poco va Mike Williams reintegrandose a esta ofensiva, pero viene una lesión importante que sufrió con los Chargers, ligamento cruzado anterior. Entonces, ¿puedo ver a Devante Adams funcionando en este sistema? Sobre todo porque los Jets ya han invertido muchísimo en esta ventana de oportunidad teórica de un Super Bowl para ellos. Para eso tienen que superar a Búfalo y para eso tienen que mejorar bastante en ataque. El esquema de los Jets no parece especial. Nathaniel Hackett no aporta absolutamente nada como coordinador ofensivo, más allá de una amistad con Aaron Rodgers. Y entonces, pues para qué seguir explorando ideas mejor apuesta por algo que ya funcionó, que se llama la relación o el vínculo que había entre Rodgers y Devante Adams. ¿Hace sentido? Cada que Devante Adams puede presumirlo en redes sociales, en podcast, en entrevistas, etcétera. Habla de Aaron Rodgers y habla muy bien de él. Creo que esta reunión es por mucho la más probable para el futuro destino de Devante Adams y por eso vemos ese momio tan castigado de menos 110. O sea, tú pones 110 unidades y si a ciertas cobras 100 unidades. Entre los Jets, Saints y Steelers, me parece que está el futuro de Devante Adams en la NFL. ¿Y qué cobrarían las Vegas Raiders? Están pidiendo una segunda ronda de draft más otros activos. Llámese un pique adicional, llámese algún jugador veterano o algún novato con contrato bastante asequible. Lo que sí tengo claro es que es muy probable que Devante Adams ya haya jugado su último snap con las Vegas Raiders y que su presencia en el vestidor en estos momentos es más problema que solución para la franquicia. ¿Dónde crees que vaya a firmar Devante Adams en los próximos días? Vamos a ver en la casilla de comentarios, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones y si quieres más apuestas, ya lo sabes, PrecioDelÉxito.com, hazte miembro y empieza a ganar con toda la comunidad del éxito.